Ok, este es el duelo por las panaderas Este es duelo por panaderas, eh Ah, coelomau Es El sim, está el sim Con Akuma le va a jugar a Gotexu Creo que se van de frente Ok, se van de frente Espero que Gotexu se haya repuesto De cuando jugó Cuando un chico de las dianas de Chile Lo mandó a Gotexu a Losers Con Dalsing A ver, el ganador se va a quedar con las panaderas Dicen por ahí Ya empezó esto, no se sabe No se si esto ya empezó O es prueba No se, no se A ver, el ganador se va a quedar con las panaderas Dicen por ahí Jajajaja Que round de ventaja entonces para Dalsing Suponemos de que estamos ya jugando oficialmente las peleas Uy, qué pasó Ese cross up que acaba de hacer El ataque de Dalsing Y tiene que tener mucho cuidado Gotexu Ese Dalsing en cualquier momento Por lo lentito Lo ves muy lentito Pero sale con todo Ahí, sale con todo Se regala Gotexu Lo siguen presionando con los golpes Abajo y arriba Dalsing Buenos saltos Gotexu vivo Salta contra Dalsing Y Dalsing no pierde oportunidad para deslizarse Segunda vez que se desliza Lo tiene a Gotexu en la esquina Y ahí molestándolo Gotexu Bien, buen castigo Dos veces con puño medio abajo Cómo lo para con las patadas Uy, qué tal enterrada le metieron a Dalsing Lo clavaron en el piso Y Gotexu empata Esta primera pelea Vamos round por round Pelea difícil para Pañalexu Y está terrible Esto está terrible para ambos Coelho Muy buena pelea Muy buen conocimiento de su personaje Como 200 años que lo maneja ya cualquiera Si lo puede controlar Gotexu también tiene lo suyo En edad obviamente Y está tratando de ganar Pero bien arrinconado Bien arrinconado por parte de Dalsing Muy buen dominio de ambos Es muy buena pelea en verdad Bastante nivel entre ambos Oh, el antiaéreo de parte de Gotexu Buscando castigar Mira cómo se pasó por el medio de Uh, cómo entra Gotexu Mira el final Llega a sacar el round Muy peleado Y conseguir el primer punto El amigo Gotexu Qué difícil pelea Qué complicado Excelente round por supuesto Muy peleado Complicadísimo para ambos Mucho level ahí Hay demasiado nivel Ambos son monstruos Y también se debe jugar muy bien Pero ahora vamos a ver Qué puede hacer pues El amigo Coelho Tomado para evitar que Dorotexu Se le vaya A escapar Pero está Miren la diferencia Entre uno y otro No es nada O sea En daño Está muy similar Excelente engaño De parte de Gotexu No se marea Dalsing No sé cómo no se pudo marea Con todo el ataque Que acaba de recibir Se regala a Gotexu Y le faltó un golpecito Para que se marea Creo que se mareó Creo que se mareó No Cómo no se mareó Wow La volteada La volteada Un round de ventaja Para Dalsing Está terrible Terrible Mira cómo lo tienen A Gotexu Momento de personar Se fue Se metió solo en la esquina Pero Gracias al rango De agarre De Dalsing Pudo escapar De lo que se venía Como agarre Gotexu Gotexu viene con todo Se escapó por debajo De la barriga De la patada fuerte De Gile Ya está Chao No Se salva Uno a uno ¿Alguien tiene sueño? Yo sí Terrible 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 Pelea Muy buen nivel Entre ambos jugadores En sí De todos los participantes De copa Peleas muy reñidas Aparte De que juegan muy bien Son grandes amigos Entre todos estos chicos Que conocen Hace muchos años Sus nietos Son amigos Del colegio O sea Todo es Bien Hay mucha armonía Entre estos muchachos Y ahora Y ahora Viene con todo Gotexu Pero en el daño Siguen muy similares O sea No hay alguien que diga No Que Que él le gana Que él es mejor jugador No Acá está muy parejo El nivel Muy divertida Muy divertida La pelea Aparte De que juegan muy bien Son grandes amigos Entre todos estos chicos De todos Hace muchos años Sus nietos Con mucha armonía No Le falla el castigo Casi lo marean A Gotexu Que duro Mira la volteada Chip damage Que buen round Doble Que yo Que buena Que buena Pelea Que bonito round Entre ambos Puta Que Y tú crees Que Y tú crees Que Mira Como lo que Si gana a Gotexu Muy bien Dalsy Lo está llevando a la esquina Y ahora Gotexu Tiene que zafar Un error Que Que presión De ese Dalsy O sea Lo ves tan lento Pero es súper explosivo El flaco Mira como llega No Se regala solo Es momento de Gotexu De presionar Lo agarran a Gotexu Le ganan el vivo Castigo de Koelomao Rampa Koelomao Que pesada Pelea En verdad Que Terrible Pelea Ahora Y estamos Recién En la tercera Parece que hubieran Pasado 20 Peleas Muy buen Nivel de ambos Muy buen Nivel de Gotexu Muy buen Nivel de Koelo Bien No Se comió Se comió El Sonic Slag Segundo Sonic Le cae Gotexu puede venir Con todo Sobre Koelo Mau Lo presiona Koelo esperando La oportunidad Para entrar Con ese cabezazo Seguido De la mediana Que tanto daño Y más que todo Molestia ¿No? Porque Muy molesto La responde En la mediana Con un Sonic Gotexu está Lanzando golpes Chicos al aire Intentando Que castigara Mau Pero Mau Midiendo Todo Como se desliza Se real Si El agarre Gotexu Se atras Todo canchero Asegura El round Muy Peleadas Todas Demasiado Peleadas Estas peleas Y obvio Estamos en losers Que nivel Que estamos viendo Señores Esta es una pelea De losers Imagínense El nivel De las personas Que nos han mandado Los losers Estos señores Está muy peleado Todo Muy bonito Torneo Gracias a los chicos De Bolivia Gracias a los chicos Que han tenido Nos han dado La oportunidad De que viajen Hasta Bolivia Para brindarnos Este espectáculo Bueno Un poco tarde Pero igual Igual Vale la pena Vale la pena Muy peleado Koelo Mau Versus Gotexu No hay favoritos Y tampoco hay barra de vida Se está teniendo la barra de vida No se puede ver bien Pero igual Se nota la justa Que Gotexu Está sacando la ventaja Koelo Mau Lo aguanta Y ahora viene la presión De Koelo Mau Lo va a querer atacar A Gotexu No se viene a agarrar En ningún momento Uh Dos veces La falló La falló Un error Lo que te cuesta Dos por uno Un pequeño error No calculó Mau Muy pesada La pelea Para ambos Gotexu aguantando Gracias por mover la barra Cancel Muy bien Gotexu Salta Ahora si está mareado Mau Lo que quita Lo que Lo que le ha quitado Round de ventaja Ahora si Castiga Con la flash kick Se arriesga un poco Este Gotexu Aunque tampoco tenía Tanto golpe encima Tenía solamente dos No podía marearlo Está muy peleado Reñidazo Como bien dice Marcelo Ah y tampoco Te vas a dormir Y esta Y esta pelea Parece que fuera Madre Oh excelente Koelo Mau Y ahora viene la presión Sobre Gotexu Cambio de lugar Agarre Míralo papá Otro Oh y le castigan Con la flash kick En wake up Muy bien Gotexu Oh Como Como acaba de recuperar Su round Gotexu Consigue su punto Número 3 Que paciencia Que Sangre fría Ok Ok Aquí tenemos un dato Esta pelea Ya se dio En una de las finales De la copa amistad De Argentina Con victoria De Malexu Así que Históricamente Claro De historia Es Gotexu Siempre Históricamente Gotexu Ha sacado La victoria Así que esto es Esta es una Oportunidad de revancha Que le están dando A Koelo Mau Ese mamut Está terrible Está terrible Du Dale Dorotexu Uh Bien hecho Koelo Mau No puede dejar Que se te vaya Koelo Las panaderas Supuestamente Tienen que ser tuyas Vamos Ok Entra con todo Koelo Mau No le entró El puño fuerte Lo que hacía Deneo Termina votando A Dorotexu Un poco lejos Uh La presión De Koelo Lo está esperando Sabía que podía venirse La flash kick De parte de Gotexu Y está Esperando A que se equivoque Y ahí está Vamos Koelo Vamos Y lo tiene No Muere manco Ya está 3 a 2 Que no se te vaya ese manco Le dije panaderas Y automáticamente Gana Koelo Mau Puta no hay Tengo que prenderme Una chicharra Creo que Dejo por acá Tengo una chicharra Nomás Tengo una chicharra De mi cigarro La chicharra Gotexu Va con blanca La mordida De ese blanca Primer blanca Del torneo Lo saca Gotexu Una pipa Nada Una chicharra Paralizadora Nomás tengo Y ahora No Y ahora Le va a costar Al flaco Buena entrada De parte de Gotexu Con ese blanca Lo sacó del cuadro Una pipa Lanza La dice El amigo Gioquen Oh Que buen castigo Se pone chévere Comenzando con blanca Y ahora el agarre Aprovechando El rango El rango de agarre Del mismo Muchachito verde Ese Brasil presente En la copa Mira como muerde Y ahora Y ahora Ronnie Attack Castigado Pero igual Ya la ventaja La tiene este round Prácticamente ganado Gotexu 4 a 2 Yo fumo Y por ahí A tosen 4 a 2 Gotexu Se impuso Por el momento Y vamos a ver Tiene que reformularse Mau Fue una jugada Inteligente Gotexu Cambiarle de personaje No se lo esperaban Al bicho verde Mira el castigo Que le acaba De meter con blanca Tenía un up Bajo la manga La manera de agarrar De Gotexu Ahora si lo agarra Coelomau Y tiene que venir A presionarlo a blanca Lo espera con el golpe Chico Quiere que salte Ven salta Le dice Wow La velocidad de agarre Y unas mordidas Que le meten a Dalsing No se mareó Gotexu De pura suerte Ahora si está mareado Y a ver Que hace Coelomau Y la mordida De Gotexu Segunda mordida Match point Para Gotexu Hay que darle fuerzas A Coelomau Vamos por las panaderas Coelomau Y ahí está Muy bien Coelomau Tienes que agarrarlo Un golpe más Un golpe más Y la mordida de blanca Todo lo que le acaba De quitar a Coelomau Segunda mordida Wow El primer hit De la mordida Le sacó Una bestialidad de daño Anda de mordelón Miren como quita La mordida Del bicharraco verde Agarre Coelomau Tiene la oportunidad Para matarlo Bien 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 Vamos Yo dije panaderas Y al toque Coelomau Se pone las pilas Está endemoniado Si Le han dado La hierba Del skate De ese blanca Oh Como molesta Mira Por Dios Miren El daño De blanca Y viene con perfect Viene con perfect Vino con perfect Señores 5 a 2 Se impone Gotexu Sobre Coelomau Se repite la historia Las panaderas Se van para Chile Las panaderas Las panaderas se fueron Para Chile Gotexu Se impuso Sobre Coelomau Que molesto Que molesto Que molesto Que molesto Que molesto No ve Voy a buscar ahora Tengo que buscar los brackets Porque se me perdieron No puedo No puedo datearles de los brackets